Bueno, estamos ya a punto de escuchar a la campana de la salida de la primera procesión de esta Semana Santa en la campana, en la iglesia de la campana, donde nos encontramos y hablamos con su párroco. Hola, buenos días, muy buenos días. Bueno, ya el motivo, vemos a todos los niños. Los niños ya todo preparado, de verdad que es el tiempo que nos tiene que respetar o, bueno, o alborotar, alguna de las dos cosas. ¿Alguno me da el paso de esta Semana Santa Santa? No es, sabéis que es una polínica viviente, únicamente vamos a llevar un emblema del Año de la Misericordia también, para que esté presente en esta celebración, al iniciar la Semana Santa del Año Jubilar, y nada, luego a las doce y media pues haremos una bendición solemne ya de las palmas y los ramos en la glorieta, para entrar todos solemnemente a celebrar la Eucaristía. Y la sucede ya todos los días, ya tenéis, ¿qué itinerario es el que vaya a tener? Sí, sí, está todo, todo, todo lo tienen previsto la cofradía, todo, tanto el miércoles santo, como el viernes santo y además del viacrucis que luego hacemos el viernes santo por la mañana. Está todo previsto. Gracias, felicidad. Nada, gracias, gracias. Ahora vamos a hablar con el delegado de fiesta, que es el señor Manolo, que también se encuentra aquí junto también el alcalde. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, toda la Semana Santa intensa, ¿no?, preparado con todos los astros, tanto aquí como en San Pedro. Exacto, tenemos, bueno, hoy la procesión de Nueva Andalucía con la borriquita viviente, ya tradicional en Nueva Andalucía, abrimos la Semana Santa de Marbella y como decíamos, pues a la espera de que el tiempo nos respete, ahora mismo se ha abierto un claro que yo creo que no es casual, siempre, cada vez que vamos a salir a la calle, pues se abre ese domingo de ramos ese claro para que los niños, que son los protagonistas, disfruten en su día. Está adelantado un poco también el horario, ¿no?, en la pollinica de Nueva Andalucía, aquí de La Campana. Todos los años somos los primeros, somos los que abrimos la Semana Santa, estamos temprano porque luego, como bien ha dicho el padre, hay una bendición y una misa y para que coincidan todos los horarios, pero vamos, como decíamos, a disfrutar, que los niños disfruten de su día de Semana Santa. Me imagino que ya todo, desde la delegación, todo está coordinado, tanto seguridad como las calles, donde van a pasar... Exacto, está todo coordinado, los recorridos, coordinado con policía, protección civil, siempre agradecer la labor de trabajo de todos los trabajadores municipales y aquellos voluntarios, de protección civil, etcétera, que hacen posible que podamos realizar esta Semana Santa. Gracias. A ustedes. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Hablamos con el alcalde de don José Bernal también, hace presencia en esta pollinica de la campana y luego también ir a san pedro según nos decía ahora que tal buenos días a la semana santa sí bueno en la primera procesión que sale esta pollinica de la campana de nueva andalucía que es muy bonita que además viviente no son imágenes y eso le da un sabor todavía mucho más próximo cuando uno ve como los niños y las niñas disfrutan con esta procesión con las palabras muy bonitas también para esta semana santa porque también todo el mundo pues te pone este recogimiento no que lo que la semana santa claro tiene muchos valores el otro día lo estábamos hablando ya no solamente es el concepto de la semana santa como una fiesta como como también un activo más para el turismo que lo es como una tradición en el que algunos llevamos mucho tiempo porque es algo que está dentro de la familia dentro de nuestro barrio de los vecinos sino también que es un momento de confesionar en el que en el que hay que recogerse internamente y entre la gente que más se quiere y para reflexionar en muchas cosas por lo tanto cualquier concepción de la semana santa es importante hay que disfrutarla pero también hay que hay que considerarla en todas sus concepciones que hemos visto mucho tráfico eso quiere decir que ha venido muchas muchos extranjeros muchas personas y españoles a la ciudad de marbella para vivir aquí en la semana santa estamos batiendo récord ya antes de comenzar la semana santa en la semana anterior ya teníamos las reservas de los hoteles estaban por encima del 80% con lo cual podríamos decir que vamos a estar al 100% e incluso por encima como bien sabemos los últimos meses han tenido una afluencia importante de visitantes y ahora en estos momentos culmen del año pues todavía va a ser mucho más por lo tanto el turismo de pernotaciones de hoteles tenemos prácticamente lleno y el otro turismo el turismo residencial de la gente que tiene aquí casa y quiere venir a pasar determinados momentos del año pues por lo que podemos ver por el tráfico y como veremos también por otros datos como puede ser el consumo de residuos y el consumo de agua que no quepa duda alguna de que estamos en las mejores circunstancias desde hace muchos años muchas gracias y feliz semana santa muchas gracias a ustedes nos encontramos en la iglesia de la campana desde la hermandad acaba de salir la procesión de la pollinica en nuestro santísimo cristo del perdón y nuestra señora del dolor y la esperanza van a recorrer las calles de nueva andalucía esperamos que bueno hasta ahora no ha caído una gota si cayó a temprana hora de la mañana pero justo la salida brillaba el sol así que esperemos que siga bueno pues su transcurso por las calles y ahora a continuación nos vamos a desplazar a san pedro donde a las 12 tenía lugar también la salida de la pollinica con todos los ciudadanos y visitantes también que ha venido en estos días como nos hablaba el alcalde jose bená y también ha tenido unas palabras para nosotros el párrico de esta iglesia que don eduardo reza huerta